Ayer puedes haber sido el mayor mierda del universo, pero hoy vas a tener un día ganador. No hay nada más allá de este día. El pasado empezó con tu mañana, con tu día, y el futuro acaba esta noche. Todo el universo, todo lo que existe, es este día. Ten un día ganador. Persigue tu condenado potencial por un condenado día. Hoy puedes competir, tío. Hoy no importa la moto que tú tengas porque puedes competir con la moto más grande. Hoy estás en MotoGP, estás en Fórmula 1, estás en la Champions League. Hoy tú eres el Real Madrid, eres el Barça, eres Ronaldo, eres Messi. Hoy eres quien quieras ser. Hoy. ¿Cómo ser del 1%? Pero no del 1% en riqueza, únicamente, no. Del 1% en dinero. Del 1% en libertad. Del 1% en salud. Del 1% en realización profesional. En relaciones, en tener éxito con esas personas que te vuelven loco. Del 1% en solidez familiar. ¿Cómo ser del 1% en amor? ¿Cómo ser del 1% en todo lo que realmente te importa? De ese 1% al que te quieres parecer. Pues te voy a ser totalmente franco. Si te comparas con el 1%, va a salir muy escalado y muy desmoralizado. A menos que utilices este hack. Porque si no estás en ese 1% todavía y pones su vida al lado de la tuya, es probable que te sientas como una colilla pisoteada, incapaz de nada memorable. Pero, cuando tú comprendes que para ser del 1% en la vida, primero tienes que ser del 1% cada día. Entonces sí, con este hack, cuando entiendes que es la suma de todos esos días los que te van a llevar al 1%, entonces ya tienes tu poder. Porque tú puedes ser del 1% hoy. Y mañana será otro día. Y cuando te despiertes mañana puedes decir, hoy voy a tener un día como los del 1%. ¿Qué narices? Voy a superar al 1%. Voy a ser del 1% por mil. Hoy. Y lo mismo puedes hacer al otro día. Y al otro. Y al otro. Toma al más ganador del mundo. Toma a la persona más exitosa, la que más admire, la que más haya logrado, la más imbatible. A esa persona, si tú te olvidas del futuro y del pasado, de lo que hay más allá de este día, y te centras únicamente en este día, a esa persona tú la puedes superar. Tú puedes tener un día más ganador que ella. No quiere decir que esa persona vive en un yate o en Marte, que tú vayas a vivir en Marte. No, pero con tus medios, con tu situación, tú te puedes sacar más partido, puedes palmar menos de lo que él está palmando. Sacarte más jugo del que él se está sacando hoy. Y sé que la programación para masas, la autoayuda para borregos, te dice constantemente, no te compares, no te compares con otros. Yo soy el único que constantemente ha dicho, sí, tienes que compararte con otros. Pero tienes que saber compararte. Y no vamos a hablar de esto porque tienes muchísimo sobre cómo compararte con otros, en mi libro Psicología del Éxito, en mis publicaciones, en mi material gratuito, en mis cursos. Así que no vamos a entrar ahí ahora. Pero sí que te voy a decir una cosa. Cuando te comparas con otros, puede ser muy desmoralizante ver a alguien que lo ha estado haciendo mejor que tú durante mucho tiempo. Y fíjate que siempre te hablo de lo que hacen, no de los resultados externos, sino de gente que tú realmente sabes que te está dando un repaso, no porque tengan suerte, no porque les haya caído del cielo, no porque cuenten con ventajas, sino porque de verdad se están sacando más partido que tú, porque de verdad están palmando menos que tú. Es decir, gente que te está dando de verdad sopas con onda. Pues bien, cuando te comparas con estos cracks, te puedes venir un poquito abajo. Y eso no va a estimular la competitividad que hay en tu interior. Y ya sabes que no hay nada mejor para sacar tu mejor versión que una buena competición bien canalizada. Pero, volvamos a lo de antes, si en lugar de compararte, no sé, los últimos años, las últimas décadas, te comparas hoy, hoy puedes competir, tío. Hoy no importa la moto que tú tengas porque puedes competir con la moto más grande. Hoy estás en MotoGP, estás en Fórmula 1, estás en la Champions League. Hoy tú eres el Real Madrid, eres el Barça, eres Ronaldo, eres Messi. Hoy eres quien quieras ser, hoy. Porque, claro, tener una vida ganadora, incluso un mes ganador, o una semana ganadora, o una misión ganadora, para muchos es mucho. Para mí, desde luego, es mucho. A mí, desde luego, me intimida. Pero cuando piensas en un día ganador, la cosa cambia. Porque tú te levantas y tienes ese día delante de ti. Y te da igual, como te he dicho antes, esto es clave. Ayer puedes haber sido el mayor mierda del universo. Pero hoy vas a tener un día ganador. Cuando tú te enfrentas a un único día, entonces es cuando lo puedes de verdad agarrar por las gónadas. Y lo puedes hacer tuyo. El día tiene algo con el reseteo, con que duermes, con que sueñas, con que te despiertas. El día tiene algo especial. O sea, cada día, para nosotros, para los Homo Sapiens, es un compartimento estanco. Y si tú dejas de ver el día como un día y lo ves como la vida, es decir, no hay nada más allá de este día. No te estoy diciendo que llevas el presente a lo de cartolo o que te anules en plan budista. No. Te estoy diciendo, el pasado empezó con tu mañana, con tu día. Y el futuro acaba esta noche. Todo el universo, todo lo que existe, es este día. Ten un día ganador. Persigue tu condenado potencial por un condenado día. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hay dos momentos clave. Dos. Y dos preguntas igualmente clave que te tienes que hacer en tu día. El primero es precisamente al empezar ese día. Nada de ducha fría, de meditación, de rituales y su madre. No. Lo primero, te haces esta pregunta. ¿Qué quiero conseguir hoy? ¿Y en qué puedo palmar? Sí, sí, en base a experiencias pasadas. ¿En qué he palmado en el pasado? ¿En qué es probable que palme? Es decir, ¿en qué no quiero palmar? Repito, ¿qué quiero conseguir hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Y en qué no quiero palmar? Momento número dos. Al final del día. ¿Qué he conseguido hoy? ¿Y en qué he palmado hoy? Y no me vale decir, no, bueno, hoy es que no he palmado en nada. No, 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 no. Eso es absolutamente imposible. Incluso si respondes con muy buena nota a las otras tres preguntas. Es decir, incluso si por la mañana dices, ¿qué quiero conseguir hoy? Y te haces mentalmente esa lista perfecta, realista, pero a la vez ambiciosa de los objetivos para ese día, para tener un día súper ganador. Incluso si te planteas muy bien en qué no quieres palmar, porque entiendes perfectamente cuáles son tus rendijas de palme típicas, porque tienen los sensores de palme súper afinados. Y te haces esa pregunta muy bien hecha. E incluso si al final del día dices, ¿qué he conseguido hoy? ¿qué he logrado hoy? Y la respuesta es, pues he logrado muchísimo. He tenido un día súper ganador. Bien, incluso si respondes a esas tres preguntas, te digo, con muy buena nota, todavía habrás palmado en algo. Por lo tanto, siempre vas a tener respuestas para la cuarta pregunta, el segundo momento del día. Siempre. No te hagas trampas. No te enfarfolles. Es que incluso esos pequeños placeres, esos pequeños vicios que te gusta darte, yo que sé, igual te va Netflix, a lo mejor te pierde el chocolate, lo que sea, incluso los videojuegos. Bien. ¿De verdad te cuesta tanto deshacerte de ellos? Pues vamos a hacer una cosa. Gánatelos. Y adivina qué. Eso va a hacer que disfrutes todavía más de tu día ganador. Hacenote las dos preguntas que te he comentado. Y va a hacer que disfrutes todavía más de esos placeres. Porque no tienen nada que ver un placer que usas para evadirte con uno que usas para premiarte. Porque es así de sencillo. Por más que te quieras decir lo contrario, si no das lo mejor de ti, si no llegas donde puedes llegar, si tu potencial está allí y tú eres una sombra de lo que podría ser, no te vas a gustar. Y como no te vas a gustar, tu vida te va a dar asco y como te va a dar asco, te va a apetecer evadirte. Y para evadirte, ¿qué vas a hacer? Vas a recurrir a esos vicios y placeres. Nada que ver con usarlos como la zanahoria delante del burro para ir detrás de ellos, premiarte al final del día y decir, joder, qué pedazo de día que he tenido. Y este placer me lo he ganado. Te vas a ver mil veces mejor, créeme. Y muy importante, cuando te centras en tener un día ganador, lo último que tienes que hacer es contar las horas. Todo lo contrario, tienes que hacer que las horas cuenten. Que cada hora sea ese diamante que vas a exprimir al máximo y te vas a preguntar cómo puedo sacar más de esta hora. Como si estuvieses haciendo un delicioso jugo de naranja y cada una de esas horas te va a dar el mejor jugo. ¿Y sabes lo que pasa cuando llegas al final de un día súper ganador? Pues que ocurre algo mágico. Porque a nivel inconsciente se empiezan a cambiar todas tus creencias. Todo tu sistema de creencias de referencia comienza a ser alterado y mía, tu mente inconsciente arrolladora, empieza a captar que toda esa farfolla que te cuentas, de que no puedes, de que tienes tal o cual desventaja, de que no vas a ser capaz, todo eso se empieza a desvanecer. Y entonces, entonces empiezas a interiorizar a un nivel profundo, al nivel de tus creencias sumergidas, que tú, sí, tú, tú también puedes competir en las grandes ligas. Porque al final tienes que entender esto, una vida ganadora no es más que una sucesión de días ganadores. Y ni siquiera, evidentemente, todos tus días tienen que ser ganadores. Basta con que un suficiente porcentaje lo sea. Evidentemente tienes que planear a largo plazo, tienes que tener estrategias que contemplen esos posibles futuros proyectados. Pero una vez las tienes, tienes que ir día a día, tienes que olvidarte. Una vez tienes claro cómo encaja tu día dentro de una estrategia global y qué cosas quieres hacer, no existe nada más. No existe nada más que no sea ese día. Y te hablo por experiencia. Yo he palmado mucho precisamente por contemplar objetivos amplios para los que muchas veces no llego a pensar en todo lo que me queda por hacer, en todo lo que no he hecho, en cómo he palmado en el pasado, en la trayectoria o cuando no llevo particularmente una buena época donde no estoy dando todo lo que yo sé que puedo dar de mí mismo. Pues es muy fácil decir, oye, que esto no va bien, por aquí no es el camino. Pero no, no, nada de eso. Precisamente esa es la razón para centrarte únicamente en ese día ganador. No existe nada más. Y tú puedes haber sido un mierda ayer, esto apúntatelo, tatúatelo, ante ayer, toda tu vida, pero hoy puedes tener un día ganador. Y eso es lo más poderoso de este concepto. Es como cuando quieres escalar el Everest, tú puedes pensar en todo el camino que has hecho, que agotador, en todo lo que te queda o puedes pensar en la etapa de hoy. Y si lo vas haciendo, si tienes una buena estrategia y cada día te concentras en ese día, en los metros que has ascendido, ese día, en lo que tú quieres hacer y lo das todo de verdad por tener un día súper ganador, ya está, ya lo tienes. Esto, evidentemente, lo puedes aplicar también a una hora, decir, bueno, pues las otras horas, pero ahora voy a tener una hora ganadora y a lo mejor no he empezado el día bien, entonces las horas del pasado no cuentan, lo que cuenta es esta hora, sí lo puedes aplicar. Pero a la hora de la verdad, no funciona tan bien como el día. ¡Gracias!